No hay salario que nos asegure un guardaespaldas dispuesto a sacrificarse para protegernos de lo que sea, hasta de animales salvajes. Es por eso que la lealtad y valentía de estos perros no tiene precio. Siendo el mayor depredador en tierra, el oso polar camina tranquilo, sin miedo a nada. Pero he sorprendido por este furioso perro que si no es porque lo detienen con el bozal, ya estaría encima del oso atacándolo. Es cierto que no se ve como que el oso esté en modo batalla o depredación, pero de cualquier manera logra clavarle un mordisco en el hocico que deja al oso sin ganas de seguir interactuando. Llega en busca de alimento y al parecer alcanza a comer un poco de la jaula de los pájaros justo antes de que los dos perros guardianes lleguen rápidamente y los reciban agresivos. El oso se para firme por dos segundos, pero al ver la furia de estos perros, se marcha apenas tiene chance. Si los perros y los gatos no suelen llevarse bien, digamos que los perros no pueden ver a los pumas ni en pinturas. Para proteger a su dueño, estos perros arrastraron al puma por la montaña hasta lograr su objetivo. Se encuentran de frente con un puma en medio del bosque que avanza hacia su posición. En un principio, el perro regresa al hombre para protegerlo de cerca, pero una vez lo tiene detrás suyo, toma impulso y empieza a avanzar para neutralizar la amenaza. Cuando el puma lo ve a punto de atacar, prefiere salir ileso y huir lo más rápido posible. El oso se acerca a la vivienda y cuando ve al perro en el balcón dispuesto a todo, empieza a retroceder. Aunque el perro no piensa dejarlo huir hasta hacerle entender que mejor se mantenga lejos de su familia. A pesar que al principio parece como que están juguetones y son amigos, el perro le lanza un par de mordiscos como advirtiéndole que la cosa va en serio. Cuando ve que se acerca y ya está muy encima, lo arremete con todo el impulso, forzando al enorme oso de vuelta al bosque. Por más sigiloso que intenta ser el puma entrando a la casa, el perro lo detecta antes que lo agarre por sorpresa y lo enfrenta. Después de un buen revolcón, al parecer por el ruido, las personas se dan cuenta que pasa algo, alertando al puma que prefiere retirarse con la derrota antes que lleguen los refuerzos. Estos dos osos trepan las paredes y rejas logrando ingresar a la propiedad. Están explorando, curiosos, mientras el pequeño guardián se percata y los arremete a toda velocidad. Apenas enviste a uno, se encarga del otro pero sin perderlos de vista a ninguno de los dos. Uno trata de encontrar la salida acercándose aún más a la casa, pero le toca devolverse porque tienen al perro respirándole en la nuca y su única opción es trepar de nuevo la reja para huir de una vez por todas. Aquí dos perros se hacen respetar enfrentándose y derrotando al oso en pleno bosque. Aquí dos perros de granja se acercan a la orilla para neutralizar a un coyote que pretendía entrar para posiblemente comerse a una oveja o una gallina. Esta persona capta a su mascota siendo atacado por un leopardo salvaje, pero se tranquiliza cuando nota que el perro parece tener la situación bajo control. Cuando siente que alguien llega, el leopardo prefiere irse antes de ser sorprendido por su rival o su amigo. Y parece que se despiden como quien dice, otro día lo resolvemos. Este oso llega hambriento rápidamente apoderándose de uno de los dispensadores para pájaros cuando aparece el perro guardián embistiéndolo tan fuerte que hace al oso reaccionar huyendo antes que le clave un mordisco y posiblemente no lo suelte hasta dejarlo quieto permanentemente. Este oso aparece en zona urbana y empiezan a grabar el recibimiento que le da el perro advirtiéndole que debe alejarse y volver a su hábitat o de lo contrario tendrá que recibir su furia. Aunque el oso le responde atacando, Ropio se da cuenta que el perro está dispuesto a todo para proteger su territorio. Es cuando el oso se resigna y se marcha con el perro detrás suyo asegurándose de que no le queden ganas de volver. Cuando vea a los dos cachorros unir fuerzas para enfrentarlo, el oso prefiere trepar de vuelta a la cerca y alejarse, evitándose problemas. Este pastor alemán hace honor a su nombre y protege la granja enfrentando a tres coyotes intrusos. El granjero también suelta a su otro perro como respaldo. Cuando los perros vuelven a reportar lo ocurrido, el hombre los envía de vuelta a terminar el trabajo y los coyotes prefieren huir a terminar como su compañero. Este feroz jaguar es acorralado por varios perros que le tienden una emboscada haciendo que el jaguar se resguarde en las rocas mientras los enfrenta. Aunque es mucho más grande que ellos, los perros trabajan en equipo para distraerlo cuando intenta atrapar a alguno. Son tan rápidos que mientras el jaguar se lanza sobre uno, los otros actúan rápidamente atacándolo y haciendo que se detenga. Le llegan de todas las direcciones y el jaguar se confunde hasta el punto que prefiere huir tan rápido como puede. Pero el grupo de perros no piensan dejarlo huir así de fácil. Tienen una misión que completar, arrinconarlo y someterlo mientras llegan los encargados de atraparlo con las respectivas herramientas. Deben revisarlo y determinar si necesita intervención veterinaria para volver a liberarlo en su hábitat. El jaguar está tan concentrado en sus rivales que no se percata de la soga que usan para inmovilizarlo. Los perros han cumplido con su labor y es momento de lanzar la red para terminar el trabajo. Busca la salida por todas partes mientras es perseguido por toda la casa. Incluso hasta después de haberlo sacado, el perro se cerciora de que el oso se marcha definitivamente. Cuando ve movimiento en el agua, curioso, se acerca a ver de qué se trata. De repente un hambriento cocodrilo intenta tragárselo, haciendo que el perro active sus reflejos y lo evite, sin duda llevándose la victoria de este encuentro. Un puma aparece enfrente de la casa y se encuentra nada menos que con dos poderosos perros guardianes, dispuestos a enfrentarlo a muerte para evitar que ingrese a su hogar. Mientras el puma intenta concentrarse en uno para atacarlo, el otro lo respalda contraatacando por detrás. Hasta el punto en que el puma prefiere irse alejando poquito a poco sin descuidar su retaguardia. Los perros lo enfrentan de frente con el más grande guardando su distancia para intervenir en cualquier momento de ser necesario. En un punto el puma queda tan confundido sin saber si atacar al que detienen justo enfrente o cuidarse del más grande que puede sorprenderlo repentinamente. La estrategia de los guardianes les da resultado y mientras el pequeño lo atraje lejos de la casa, el otro se va detrás para cuidar a su compañero y asegurarse en que no vuelva a acercarse. Este encuentro de una persona y su perro con un oso en medio del camino empieza con el oso amagando, pero el perro no le come cuento y literal se para firme en la raya protegiendo a su amigo de un posible ataque. El oso se da cuenta que será una batalla difícil y retrocede cuidadoso mientras el perro revisa que todo esté bien con el humano antes de concretar su victoria. Este perro es sorprendido por un leopardo que ingresa a la vivienda, pero después de un forcejeo el leopardo termina huyendo únicamente llevándose la derrota. No siempre es necesario que los perros mascotas se enfrenten en una batalla a muerte para neutralizar depredadores. En este caso el perro intenta atraer al leopardo y llevárselo lo más lejos posible de su familia. Se salen de la toma y la cámara no capta que le hizo el perro, pero segundos después se ve al leopardo huir rápidamente sin llevarse nada de lo que fue a buscar. Este bebé canguro intenta patear a su oponente en repetidas ocasiones, pero con una técnica estilo Floyd Mayweather, el perro logra esquivar las patadas al cuerpo y a la cara y de la manera más pacífica solo menea su cola sin tomárselo muy a pecho. Ellos se encargan de someter a un enorme jabalí salvaje que no puede contrarrestar la furia del grupo de perros decididos a finalizar su labor de cazadores. En un punto uno de los sujetos interviene, pero es solo teatro porque los perros ya se habían encargado del asunto. Solo una pierna del rinoceronte debe pesar más de 10 veces lo que pesa a este perro que no le importa la enorme diferencia en tamaño y se le enfrenta con todo el coraje del mundo. Este tierno perrito es tan valiente que no lo detiene el hecho de que el rinoceronte cuenta con varios refuerzos y que si se descuida podrían aplastarlo. Él está decidido a cuidar a los suyos y proteger su territorio. Ellos unen fuerzas para combatir a la agresiva serpiente logrando entre los dos derrotarla, manteniéndola lejos de su humano hasta dejarla inmóvil. Este perro advierte a su dueña de la presencia de un wombat en los arbustos. Y a pesar de que empieza retrocediendo mientras el wombat intenta embestirlo, llega un punto en el que el perro lo ataca mordiéndolo en el cuello hasta que la mujer interviene para que lo libere. La serpiente ronda la casa y tiene a los miembros de la familia preocupados por su bienestar. Su perro mascota decide encargarse entrando en acción. Y aunque la serpiente toma la iniciativa atacándolo, él lo hace de la mejor manera y esquiva el ataque aprovechando para contraatacar en el acto, llevándose a la serpiente lejos de sus familiares. Después de darse cuenta que parece inofensivo y no representa una amenaza, es como si le pidiera permiso a su dueño de hacerse amigos con el ciervo, que prefiere seguir con su rumbo y evitarse sorpresas. Este par de perros se llenan de valor para enfrentar a un enorme avestruz que llega a su casa a quitarles la comida. Aunque el ave logra tomar un par de bocados, uno de los perros por poco le propina par de mortiscos en el cuello y el avestruz se da cuenta que puede estar en problemas. Por ser el segundo ave más rápido después del avestruz, cualquiera pensaría que entre 13 moos podrían fácilmente alcanzar a un perro sin mucho esfuerzo. Sin embargo, este perro no solo combina inteligencia y velocidad, sino que incorpora la distracción con una serie de amagues que dejan a sus tres rivales confundidos sin que puedan alcanzarlo. Encima de todo, le sobra energía como para seguir corriendo por horas y horas sin tomar un descanso. ¡Gracias!